Mike Towers, un tal bendito, Bobby on the drum, Bobby on the drum Mike Towers, baby, que más pues, baby Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas, ey ¿Qué más ves, bebé? Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar La viajo privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar La viajo privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Cuatro sexos te he visto, a las otras he visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con su mano empezó a borrar todo ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú eres una diosa, ma Por la forma en que me miras yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, y tú a ti voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo y Virginia te voy a enamorar Qué malo es, bebé Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Con nuestro flow Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Viene enviando girasoles rosa y orquidia Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente, el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de dama, soy su caballero Quiero un IT en diamante, ya se lo indica el joyero En el apartamento los vecinos no oyeron Una tras otra ella no para cuando la relleno Yo le de mi olor en su sabana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el vino se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Un TEPA la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global Y terminamos Tuesday La ropa interior que a ti te gusta me la puse No soy masoquista pero quiero que de mi abuse Obviamente sabes que yo te quiero Y por ti viajaría todo el mundo entero Tengo lo que a ti te gusta bonita Nalga grandota auricua Tengo lo que a ti te excita Mi acento paisita mamita Andas con el de beso Que bien te beso Tu eres mi carga Tu cuerpo muevete pa' mi baby Lady Te pusiste pa' mi Tu CD Te pusiste pa' mi Lady Si Te pusiste pa' mi Te pusiste pa' mi Te pusiste pa' mi Don't need words when you move like that Shake your boom 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 like that We communicate no conversation Cause your body talk no translation No translation Yo te pusiste pa' mi